¡Vamos, vengan! ¡Vamos, vengan! ¡Decas, no vi! ¡Una parada en dos descansos! ¡Vamos a recordarnos! ¡Vamos a buscar el poder de Navarricania y su poder de las debilidades! ¡Suscríbete! ¡Páxima potencia! ¡Esto es una fórmula! ¡Y hace así, Peña! Y como te digo, este vuelto... ¡Se acaba este movimiento! ¡Apagando los podores de la máquina potente! ¡Y esto se acaba! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Esto se va a Cloud Red, ahora! ¡Dρωquís out! Aquí tenemos un de las en repas... ¡Apagando los그래ika allí! ¡Agárrate! ¡繼續! ¡Para! ¡Gracias!